¡Miau! ¡Miau a la peta de tu prima, güey! Después de que haya pasado por ahí. ¡A ver! ¿Qué dice? Tiene CP. Eso es lo que esconde. ¡Oh! ¡Maybe! ¡Maybe, bro! Oye, Uri, ¿y la divina que tengo aquí? ¿Qué? Es un detector para ver si eres Joto. ¡Sí! A ver si se pone rojo. A ver, soy Joto. A ver. Me voy a ir acercando poco a poco. No. No, güey, sí eres Joto. No, 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 no. Ale, es neta, es neta esa máquina. A ver, lo probamos. A ver, no, cálale otra vez, güey, a lo mejor se defectó. Güey, no tiene nada ahí. Ajá. Pero cuando me hace... ¡Ah, subió y subió en la... ¡No! No, ma, neta, ¿sí es detector de Jotos? Sí, güey. Güey, neta, sí me salió acá positivo. Neta, ahí intentan a mí, güey. A ver, va, a ver, al público. A ver, al público.